¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Una alegría poder saludarles en este día. Estoy aquí en la casa del hermano Melino, la hermana Minerva. Ellos han pasado situaciones donde la fe ha sido puesta a prueba, pero la fe ha crecido. El corazón de ellos se ha acercado más al Señor. Es una de las cosas que puede pasar cuando atravesamos los desiertos. La idea es que nuestro corazón se acerque más al Señor. Y aquí estoy con mi hermana Minerva, mi hermana Minerva, que el Señor le bendiga. Amén. Qué bueno poder saludarla y escuchar. Yo escuchaba y le pedí poder compartir con todos nuestros hermanos, con las hermanas, los amigos, esta experiencia de cómo, atravesando esta situación que usted ha tenido que vivir junto a su esposo, usted ahí acompañando fielmente, le ha ayudado para que se acerque más al Señor. Cuéntenos un poquito así brevemente de qué situación estamos hablando y cómo esto también le ha contribuido a crecer, a acercarse más al Señor. Bueno, primeramente agradecerle al Señor por esta oportunidad que me da de poder entregar mi testimonio al Señor. Bueno, mi esposo tuvo un accidente vascular, en lo cual no está permitido, o sea, no lo sabíamos. Pero a la vez, por ejemplo, el Señor en ese instante me ha hecho crecer espiritualmente, grandemente. A lo mejor, como yo le contaba acá al Pastor Claudio, yo, ante mi fera, muy pequeña, pero ahora el Señor, por ejemplo, en todo este proceso que he vivido junto a mi esposo, ha sido para mí algo maravilloso, porque el Señor me ha entregado muchas herramientas para poder trabajar espiritualmente y me ha hecho una mujer valiente. Y eso se lo agradezco al Señor, porque a través de las pruebas, el Señor a uno lo hace crecer espiritualmente. Y eso para mí ha sido muy especial, muy grato, porque el Señor ha estado siempre con nosotros. En ningún momento me he debilitado espiritualmente, sino que he estado siempre ahí, constantemente en la oración, pidiéndole al Señor de que Él nos dé la fuerza cada día para seguir adelante. Y eso me ha permitido una vez más, como les digo, de poder ser una creyente más espiritualmente. Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Dios ha entregado talentos a través de mi fe, mi confianza que el Señor me ha dado, porque en este momento, por ejemplo, si yo les digo, mi fe creció grandota, bien grande, por el hecho de que muchas veces uno está muchas veces en un proceso que está viviendo. Y ese proceso muchas veces uno, desde un principio lo mira, se decae totalmente. Pero a la vez, por ejemplo, este proceso que yo he vivido junto a mi esposo, ha sido un proceso maravilloso, porque Dios ha restaurado mi vida. Y como les he dicho, me ha hecho crecer espiritualmente. Y para mí eso tiene un gran valor, porque me he acercado mucho más al Señor a través de todo esto. Y puedo confiar y decir que el Señor siempre está a nuestro lado. Que el Señor les bendiga grandemente. Y ojalá que este testimonio sirva para muchas personas que a lo mejor su fe la tienen debilitada en estos momentos muy difíciles que estamos pasando. Dios les dé esa fe que en los procesos Dios la hace crecer espiritualmente a uno. Entonces, les envío miles de bendiciones a todos los que van a escuchar esto. Este se está grabándose. Que el Señor les bendiga. Les mando un gran abrazo a todos los hermanos que van a escuchar. Y que Dios les bendiga grandemente. Les envío un abrazo en el amor del Señor. Mi hermana Minerva, usted me contaba que si antes amaba al Señor, ahora con toda esta situación, el amor ha crecido. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntenos un poquito especialmente para aquellas personas que hoy día atraviesan situaciones quizás inesperadas, situaciones de enfermedad, diagnóstico, médico, las familias que hoy día a lo mejor están preguntándose ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿O por qué a mí? ¿Cómo es eso que su amor por el Señor ha crecido en medio de esto que usted ha tenido que enfrentar, vivir? Bueno, a través, por ejemplo, de la misma oración, a través de los ayunos, a través de personas que se colocan en el camino de uno, de que son personas, por ejemplo, que le levantan el ánimo. Yo he crecido espiritualmente a través de lo que le pasó a mi esposo. Yo crecí espiritualmente por el hecho de que antes mi fe a lo mejor era pequeñita, pero a través de todos los procesos que Dios la hace pasar a uno, Dios la hace crecer espiritualmente, espiritualmente a uno. O sea, yo digo, Señor, si mi espíritu, mi fe antes era como muy pequeñita, ahora, Señor, la creo grande porque el Señor ha hecho, como le digo, grandes obras en mi vida, me ha hecho crecer en el Señor porque me he entregado en las manos del Señor, porque a lo mejor antes yo vivía mi vida más tranquila, porque no tenía nada, ninguna preocupación. Pero ahora, por ejemplo, la preocupación que tengo constantemente con mi esposo, eso me ha ayudado a creer más en el Señor, a tener más fe en el Señor, y a colocarme, por ejemplo, mucho más, entregarme al Señor en ese sentido, porque muchas veces uno vive el día a día y no sabe qué es lo que le va a pasarle. Esto que le pasó a mi esposo fue algo en segundo, y yo veo, por ejemplo, de que a través de todas estas cosas que pasan muchas veces, la fe de uno se debilita cuando pasan todos estos procesos. El panorama era complejo, ¿cierto? Exactamente, complejo totalmente. Hasta desalentador en cierto momento. Amén, amén. Por ejemplo, para Él no había, por ejemplo, que Él iba a quedar con vida, o si quedaba con vida, iba a quedar en estado vegetal. Muchas cosas así. Entonces, imagínense ustedes que, por ejemplo, de todas estas cosas que tocan vivir muchas veces, que nosotros éramos unas personas que vivíamos el día a día, disfrutábamos el día a día, para nosotros los días domingos, sábados, salíamos, salíamos a pasear y todo esto, y al final pasó esto. Entonces, ha sido un cambio muy rotundo, muy grande en mi vida, y entre nosotros dos. Pero le damos gracias al Señor, porque estábamos tomados de la mano del Señor, que es lo más importante, no soltarnos los momentos más difíciles que vivamos, muchas veces en nuestras cosas que nos pasan en la vida, procesos que tenemos que vivir. Dios nos hace, como le digo, crecer, crecer espiritualmente, y nunca apartarnos de la mano del Señor, siempre estar tomados de la mano del Señor. Porque si nosotros nos apartamos y nos soltamos de la mano del Señor, oh, nos va a pasar muchas cosas. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y yo, como le digo, me he tomado de la mano del Señor. En todo este proceso que he vivido, me he tomado de la mano del Señor, y el Señor, como le digo, ha sido fiel, grato, inmensamente amoroso con nosotros. Solamente Dios la ha sostenido. Amén. Amén. Los ha sostenido. Sí, Dios me ha sostenido en estos momentos difíciles, muy difíciles que he vivido, que todas las personas me dicen, ¿cómo puede estar usted con esta fe tan grande que el Señor usted la tiene ahí? Y yo le digo, gracias al Señor, porque el Señor no le manda pruebas a aquellos que no la van a seguir, poder resistirla, sino que el Señor manda las pruebas a aquellos que pueden resistir las pruebas. Entonces, el Señor me mandó esta prueba porque sabía que yo podía resistirla. Entonces, eso para mí, le doy gracias al Señor, porque a lo mejor hubiese estado con una buena depresión, habría estado decaída espiritualmente, pero como le digo, no, acá el Señor me tiene, como ustedes me ven, una fe grandota, grandota, y eso es lo que le quiero decir a ustedes, que aunque estén en las pruebas, aunque estén decaídos, aunque estén ustedes con muchas situaciones que tengan en su vida, enfermedades, o situaciones económicas, cualquier cosa, pero ahí está el Señor. Nunca se suelten de la mano de Él, porque, como le digo, el Señor es grande, maravilloso en nuestros corazones. Amén. Gracias, mi hermana Minerva. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Clark, y también usted por estar acá, en mi bocar, agradecerle también por todo lo que hemos estado conversando, y ha sido, como le digo, un día maravilloso, y que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Un abrazo y bendiciones a todos. Amén. Bueno, qué lindo haber podido compartir este testimonio, un abrazo grande para todos, que Dios les bendiga, y a no soltarse de la mano del Señor. Un abrazo para todos. Amén. ¡Gracias!